Estamos en compañía de un dirigente de la CGT Sopardo, del titular de la fraternidad de un afiliado radical, Luis Echesar. ¿Qué significa la desaparición de un líder como Arturo Ilia en un país y en un momento como el nuestro? Yo creo que significa un hecho más que lamentable por la simple pérdida del hombre, sino un hecho lamentable para la democracia, porque fue un hombre que supo ser demócrata cuando estaba en el llano y cuando fue gobierno. Y cuando lamentablemente, por las circunstancias que todos conocemos, volvió al llano, supo seguir siéndolo y compartió todo acto popular que fuera en bien del país sin mirar quién lo convocaba, aun cuando en algunos casos fueran los mismos que contribuyeron a derrocarlo. Mientras era presidente de la Nación, usted ya estaba actuando en el sindicalismo, ¿tuvo algún contacto con él? Sí, actuaba en el sindicalismo, pero no a nivel nacional, actuaba, digamos, dentro de mi sindicato a un nivel medio, pero indudablemente tuve la oportunidad de tener contactos y de conversar y de llegar hasta casi sentirme amigo, por lo menos de mi parte sentirme amigo de él. El presidente Ilia, en su momento, ¿cómo lo vivía el trabajador radical? Yo creo que lo vivió con mucha sensibilidad. No se olvide que fue médico de los ferroviarios, él conoció el dolor, la simpleza del trabajador y la nobleza de ese trabajador. Entonces compartió antes y después esa sensibilidad y la compartió con todo un pueblo que él creo que lo representó con altura, pero que lamentablemente las circunstancias hicieron que no pudiese gobernar en las condiciones que le hubiera deseado para el país. El partido del cual usted es un afiliado más, Sinilia, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que Sinilia como Sinbalvín, el partido va a aprovechar las enseñanzas que le dejaron estos dos grandes maestros y creo que las sabrá aprovechar de manera tal que en esta próxima contienda de la civilidad y contienda electoral a la vez, va a buscar sus mejores hombres para que estén representados y que esas enseñanzas no caigan en un saco rocto, como se dice comúnmente, y sean aprovechadas para el bien de la Nación. Luis César, muchas gracias. Estamos en el Congreso donde insistimos, hace instantes nada más, acaba de ingresar el Ministro del Interior, General Yamil Reston. Enseguida volvemos, ustedes.